Hola chicos, bienvenidos al canal Los Juguetes de Tania. ¿Dónde puso Barbie el otro vaso? Genial, ya tengo ambos. Aquí, jugo de naranja, soda y mucho sushi. Barbie estará muy feliz. ¡Algunas crepas para mí! ¡Listas! ¿Ahora el otro? ¡Todo listo! ¡Vaya! Creo que Barbie se quedó pegada a la cama. Barbie, amiga, despierta. ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Ya voy! ¡Ey, amiga! ¡La comida está lista! ¡Oh! ¡La cama primero! ¿Bien? ¡Cama lista! ¡Ya puede comenzar este grandioso día! ¡Oh, mi bata! ¡Oh! ¡Es real lo que veo! ¡Mucho sushi! ¡Oh! ¡Debo estar soñando! ¡Vaya, amiga! ¡Gracias! ¡Me ha encantado el desayuno de hoy! ¡No es nada, amiga! ¡Era la idea! ¡Siento que no voy a poder comer todo esto, eh! ¡Oh! ¡Aquí están los vasos! ¡Iré a buscar los atuendos, eh! ¡Ok! ¡Bien! A ver... ¿Qué tenemos por acá? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No hay nada! ¿Ah? ¿Qué pasa, amiga? ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡No tenemos nada que usar! ¡Calma, calma! ¡Debe haber algo por acá! ¡Ok! ¡Tienes razón! ¡Ordenemos ropa, eh! ¿Crees que tarden mucho? ¡No lo creo! ¡Pase! ¡Buenas! ¡Tengo paquetes para ustedes! ¡Yay! ¡Aquí tienen! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Abre! ¡No puedo esperar! ¡Ya los quiero ver! ¡Abre! ¡Abre! ¡Oh! ¡Eres una genio, amiga! ¡Sí! ¡Los vestidos están hermosos! ¡Fue una idea fabulosa! ¡Aunque creo que pedimos muchos vestidos, amiga! ¿Qué crees? ¡Mmm! ¡Nah! ¿Cuál te gusta más? ¡Oh! ¡El rosa, amiga! ¡Es precioso! ¡A ver! ¡Ah! ¡El azul sin duda! ¡Te quedará hermoso, amiga! ¡Amiga! ¡Ya estoy lista! ¿Qué tal, eh? ¿Te gusta? ¡Amiga! ¡Yo también estoy lista! ¿Qué te parece, eh? ¡Me siento fabulosa! ¡Listas para irnos! ¡Vamos! ¡Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos! ¡No te vayas sin suscribirte! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Hola chicos, bienvenidos al canal Los Juguetes de Tania Ya terminé de maquillarme, solo falta mi cabello Chelsea sigue dormida La despertaré pronto Sí, cariño, ya se acerca la hora de irnos Debo terminar de escribir unos correos electrónicos y esperar a que la bebé despierte Debe ser pronto, eh Duerme como una pequeña ángel ¡Oh, lo sé! ¡Es muy tierna! ¡Chelsea! ¡Hora de despertar, cariño! ¡Hey! ¡Hola, mami! ¡Buenos días! Me pondré mi falda ¡Lista para comenzar un nuevo día! ¡Buenos días, papi! Buenos días, cariño ¿Qué estás haciendo? Solo escribo algunos correos electrónicos del trabajo Ya casi termino Buenos días, pequeña dormilona Ya es hora de comenzar el día Ven con papá Debes estar muy hambrienta Pero no te preocupes Pronto te prepararé la mamila Solo debemos esperar a que mamá se arregle para así poder ir a prepararla Mmm... Cariño ¿Ya terminaste? ¡Casi! Solo debo elegir el vestido A ver... ¡Este es muy lindo! ¡Este será! ¡Me encanta! ¡Ahora sí, bebita! ¡Ven con mami! Te cambiaré el pañón antes de comer ¿Quién es la bebé más linda del mundo? ¡Tú! ¡Sí lo eres! ¡Sí lo eres! Mi mami tiene mucho maquillaje Mmm... ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Me pondré maquillaje para verme tan linda como ella! ¡Ja, ja, ja! ¡Chelsea! ¿Qué haces? ¡Oh! ¿Qué tienes en la cara? ¡Maquillaje, mami! ¿Ya me veo tan linda como tú? ¡Oh, no, Chelsea! Ven aquí para quitarte eso ¡Atrápame si puedes! ¡Hey! ¿Cómo es que eres tan rápida? No necesitas maquillaje para ser hermosa Ya lo eres, cariño ¡Oh! ¡Está bien! Al menos puedo pintar mi dibujo ¡Ja, ja, ja! Aquí está la mamila, cariño ¡Gracias! ¡Hora de comer, bebé! ¡Gracias! ¡Mami! Necesito un poco de ayuda con mi tarea Ok, cariño Dame un minuto Bien, bebita Te pondré aquí para ayudar a tu hermanita Ok, Chelsea ¿Con qué necesitas ayuda? ¡Con matemáticas, mami! ¡Tú eres muy buena en eso! ¡Oh, bien! Comencemos antes de comer Ya casi todo está listo Té para Barbie La comida de Chelsea Sí, hora de comer ¡Chicas! ¿Ya terminaron? Es hora de comer La comida te quedó muy deliciosa, papi Pues, le agregué el ingrediente más especial de todos ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Mucho, mucho amor ¡Wow! Ya es hora de irnos, bebita ¿Te ves tan tierna con ese atuendo? ¿Quién es la bebé más linda del mundo? ¡Tú lo eres! ¡Sí que lo eres! Aquí está el coche, cariño ¡Hora de ir al coche! Bien, ya está ajustada ¡Oh, su osito de peluche! ¡No puede faltar! No olvides suscribirte a nuestro canal Escribe tu nombre en los comentarios Y seremos amigos Si quieres encontrar muchas cosas increíbles Síguenos en nuestra cuenta de Instagram Link en la descripción ¡Adiós!